Atentos, operarios del sector petrolero, porque hay oportunidades laborales. Ojo, son 204 vacantes para trabajar en Cartagena. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que operarios del sector petrolero trabajen en Cartagena, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Bolívar. Selecciona el ítem operación de equipos del transporte y oficios y escoge la convocatoria Chapistas, Calderos y Paileros. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser colombiano, ser bachiller, ser técnico o tecnólogo y tener mínimo tres años de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 204 vacantes con salarios desde 3 millones a 3 millones 500 mil pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas del sector petrolero. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.